¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy muchachos vamos a estar con el revisando cuentas, número no me acuerdo Pero bueno, vamos a estar aquí con el buen Corona, que sería... Corona West Bueno, antes que nada tengo que comentarles que algunas personas me han estado preguntando Que por qué es que ya estoy utilizando gafas Y bueno, básicamente muchachos es que debido a todo el tema de la pandemia y demás El trabajo en casa se me intensificó Entonces estaba más tiempo, como pueden ver tengo la luz exota, tengo las pantallas aquí Entonces la verdad es que la vista se me jodió bastante Y es por eso que tengo que utilizar estos lentes que tienen protección y todo ese tipo de cosas Y pues obviamente también es para ver, ¿no? O sea, para poder ver un poco mejor porque se me jodió mucho la vista Entonces pues había estado pensando en tener por ahí alguna operación o algo así Pero me dicen que todavía no se puede, que es un poquito más adelante Entonces pues ahora yo creo que me van a ver ya siempre con lentes muchachos Así que bueno, pues váyanse acostumbrando, ¿verdad? Bueno, estamos con el buen Corona West Vamos a checar qué tal está tu contenido, papu A ver, vámonos a los actos Ok, vas en el acto 4 Madre mía, y eres nivel 50 Ok, la supermisión realmente es irrelevante Las supermisiones, pues quiero pensar que no tienes prácticamente nada Por el tema de que apenas vas ahí Entonces, ok, al menos tienes el reino Me imagino que tampoco tienes ninguna variante completa, ¿no? Mira, de hecho ni siquiera has entrado a esta Porque todavía tienes la etiqueta de nuevo Madre mía, ni siquiera la entraste a ver, ¿no? Ok, ok Nada, muy bien Supongo que tienes por los 4 estrellas Madre mía Bro, o sea A ver, supongo que tienes a Groot, ¿sí? De 5 estrellas Wow, o sea Traes a Diablo Heimdall Nick Fury Chaos Corvus Manche Solar Y Warlock ¿Y no le has dado irreclamable? Madre mía, en Corona La verdad es que aquí Estás desaprovechando el potencial de tu cuenta muchísimo O sea, de verdad Estás desaprovechándolo demasiado Lo que yo te recomendaría en este caso Pues es evidentemente que Que continúes Que continúes la historia O sea, es lo que principalmente tienes que hacer De hecho, te diría que le des hasta caballero O sea, con esto tienes la posibilidad de Evidentemente va a ser difícil Por eso vas a ir escalonado Le vas a dar primero al 5.1 Vas a terminarlo Luego al 5.2 Para que te vuelvas irreclamable De ahí te sigues con el 3 Con el 4 Luego al 6.1 Para ese momento En el que ya llegues al 6.1 Que yo calculo que Metiéndole acá relajadito Como que voy avanzando Lo un de otro Te vas a tardar como un mes Aproximadamente Yo creo que dándole así con calmita Va a llegar un punto en el que Ya vas a tener más personajes E incluso va a tener Más materiales de De mejora Lo que yo te recomendaría en ese caso Es que le des mejora a Warlock Porque es como tu personaje más fuerte Ya que lo tienes duplicado Es inmune Además de que tiene drenado Tiene daño Quita las curaciones Entonces es muy 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 buen personaje De hecho Puedo decirte que con Warlock Te vas a hacer muy fácil A Crossbones Entonces digamos que Ya la llevas de gane bro O sea, realmente ya la llevas de gane Entonces te recomendaría Hacer focus en él Y posteriormente de haber hecho focus En Warlock Corvus Corvus es tu mejor aliado también Recomiendo que todo el tiempo Tu equipo sea Heimdall Warlock Corvus Si puedes Si puedes realmente Sube a Nick Fury Y Mancha Solar Ese sería el equipo Que yo te recomendaría En este momento Conforme vayas avanzando Y conforme vayas teniendo Más personajes Evidentemente esto va a ir cambiando Y vas a tener que ir evolucionándolos Y demás Pero mi recomendación para ti Serías focus en Warlock Intenta llevarlo al rango máximo Si no puedes O si está muy inalcanzable Entonces concéntrate en Corvus Glaive Una vez tengas a Corvus Glaive En rango 4 como mínimo Ya te puedes concentrar ahora En Nick Fury E intenta buscar su dúplica Si quieres puedes utilizar a Diablo Es un muy buen personaje Es un muy buen personaje Sin embargo Es difícil de usar Entonces Si quieres por ahí Meterte a medio Ver cómo se utiliza Y ese tipo de cosas Te lo recomiendo Pero aguas Porque te digo Es difícil de utilizar De ahí en fuera La verdad es que No te recomendaría nada más Básicamente sería eso Creo que quiero pensar Que no haces arenas Ni nada por el estilo Tus maestrías No las tienes equipadas Honestamente No sé por qué bro Mi recomendación sería Que cheques mi video De maestrías equilibradas Es ahí donde puedes ver No es exactamente Necesario Que las tengas todas Y que lo cubras todo No Vámonos con calma Es importante Que tengas una buena cantidad De maestrías Pero tampoco es como que Superman Porque ya tienes personajes de daño Así que bueno Esas serían mis recomendaciones Para ti Corona Vámonos a la siguiente cuenta Muy bien Estamos en la segunda cuenta Y ahora sería del buen Marking Muy bien Tienes un perfil En rango 1 y 5 De 6 estrellas Rangos 4 Y un rango 5 Muy bien Vamos a ver tu contenido Crack Espero que entonces ya seas Irreclamable al menos Y es correcto Si justamente eres Irreclamable Y estás empezando Con tu camino Por el capítulo 3 10 de 10 Muy bien Vámonos ahora Con lo que sería Las supermisiones Quiero pensar Que no le has dado pasada Al laberinto Si es correcto Tu entrada al laberinto Tampoco la has terminado Es cierto que puede ser Un poquito difícil Al inicio Pero aún así Recomiendo hacerlo Aunque son premios Pequeños Pero para el nivel En el que vas Todavía te funcionan Quiero pensar Que no hay ninguna variante No 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 Nada Ok Muy bien Ahora Veamos El tema De tus personajes Tenemos un Capitán América Infinity War Como tu primer 6 estrellas Si no me equivoco Muy bueno La verdad es que muy buena pool Como tu primer 6 estrellas Personajes de 5 estrellas Igual estás muy roto O sea Tienes un Iceman Tienes una Abominación Inmortal Tienes un Arcángel Pícara Ultrón Coloso Doctor Octopus Aegon Aegon Y el Pato Venom Digo Desafortunadamente No has podido Duplicar a nadie Pero mi recomendación Para ti va Prácticamente igual Que el muchachón anterior Solamente que Aquí cambiamos Porque no has tenido Personajes tan fuertes Entonces La recomendación Para ti sería Que si Pato Venom Y Aegon Son grandes opciones Sin embargo No les vas a sacar El máximo jugo Ahorita que no los tienes Duplicados Entonces Lo que yo te diría Es Abominación Inmortal Y Ultrón Ok Ellos van a ser Tus dos aliados Por el momento Pato Venom Igual creo que está Muy bien Solamente que ya No lo asciendas más Intenta tener Un equipo un poco Más amplio De ahí La otra que te recomendaría Es que si no me equivoco Acá en la tienda Estiva En la cantina Estiva Tienen una gema genérica Mira Tienen una gema genérica Del despertar de 5 O tienen un cristal De gema El que prefieras Ahora si que el que tu prefieras Y te recomendaría Dársela a Aegon O sea sin lugar a dudas El personaje en el que Te tienes que enfocar Es Aegon El es la mejor opción Que vas a tener Vas a subir demasiado Vas a tener muchísima fuerza Y bueno Tus personajes de 4 estrellas La verdad es que también Están muy bien Tienes variados Aparte de que es más fácil Obtenerlos y más fácil Subirlos por consiguiente Entonces te recomendaría Que si le hicieras focus ahí Que si tuvieras un poco Más de avance En el acto Sin embargo Tu no estás tan mal Porque ya vas en Irreclamable Entonces caballero Si puede ser un Un camino Un poquito más complicado Un poquito más tedioso Si Te recomendaría Que lo que hagas Es concentrarte mucho En arenas Para que saques más recursos O sea Realmente el roster Que tienes ahorita Es muy pequeño Entonces no te vas a tardar Más que 20 minutos Jugando arenas Es lo máximo Y realmente te vas a dar cuenta Que el beneficio De estar jugando arenas Es superior A no hacerlo Entonces te lo recomendaría Que vayas por ahí Y que te empieces a enfocar En tu camino Por la historia Todavía no te recomiendo Variantes Todavía no te recomiendo Nada de eso Una vez Que logres duplicar A tu Aegon Yo te diría Que te vayas Directo A el laberinto Directamente A el laberinto Te lo pasas con 1000, 2000 runas Si es que no le juegas muy bien Te lo pasas así Esa sería mi recomendación Para ti Igual voy a estar sacando Unas listas De que personajes Ascender primero Y demás Justamente el día de hoy Más tarde Vale Entonces Esas serán mis recomendaciones Para ti Marking Aún nos a la siguiente cuenta Muy bien Y como última cuenta Estamos con el buen Los Yahweh Muy bien Tienes un Doom Rango 5 Tienes a un Falcon En rango 3 Andale bro Y tienes otros dos Rango 5 Aegon Y Namor Quiero pensar que tú ya eres Caballero E incluso rompetronos O sea La neta es que ya estás Muy muy adelante Si correcto Muy bien Crack Muy 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 bien Quiero pensar Si ya porque ya tienes El acto 6 Vaya Tienes tú rango 3 Si tú ya eres rompetronos Muy bien bro Genial 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 Vas muy bien Es un salto De cuenta bastante Bastante significativo Laberinto Muy bien Ya le has dado Creo que son como 3 o 4 pasadas Si no me equivoco Más o menos No le has dado todavía Al abismo De leyendas y demás Uy miren Justamente un muchachón Me está diciendo Si le mandaba Saludos a su alianza Pero no me acuerdo Quién es Que me dijo Que desde el año pasado Pero no me mandó El nombre de su cuenta Y la verdad es que No me acuerdo Creo que es la cuenta Anterior en la que estaba Bueno Saludos para todas las alianzas Pero ya salí de tu cuenta Crack Justo Justo le mandé mensaje Que ya había salido de su cuenta Bueno Que más da Vámonos ahora Con las variantes Vamos a ver Que tanto tienes Con las variantes A ver Nada Nada Yo quiero pensar Que al menos Exactamente Al menos una pasada A la variante 4 No en serio Ok 5 6 Y 7 Ok Muy bien Digo Pasable Pasable Por lo menos Tienes una vuelta Ahora si Vámonos con tus peleadores Sabes que tu Tu si ya estás en otro nivel Crack Y aún así me sorprende un poco Como es que no has terminado Las variantes Tienes muy buenos O sea Tienes ya muchos personajes de 6 Yo te diría que tienes buenos Halcón Capitana Domino Tormenta Nick Killmonger Nova Abominación Sasquatch Mojo O sea Tienes 11 buenos 12 personajes buenos Crack Que onda Bueno A ver Mi recomendación Por lo que me dice aquí Es que llevas 2 años jugando Y has gastado en la tarjeta diaria De runas Y en el sello del aspirante Lo que quieres que te diga Es que ascender Que dejar de ascender Y que contenido debes hacer Y en que maestrías Enfocarte Ok Bueno Estamos viendo tus personajes aquí Déjame primero ver los de 5 también Ok va Déjame ver tus maestrías Quiero Mira Ya las tienes desbloqueadas No sé si ya las tienes maxeadas o no Pero Si te diría que Una opción Son las maestrías suicidas Ok Primero que nada Son las maestrías suicidas Porque tú ya estás en otro camino De la batalla Sabes O sea Tú ya tienes personajes Tú ya te puedes pasar contenido Tú ya puedes Ver las nuevas misiones Y todo eso Digo También va directamente relacionado Con tu habilidad En el juego Pero al final Ya puedes hacerlo O sea Al final es que ya puedes hacerlo Entonces Eh Yo te diría Que completes las maestrías suicidas Si ya las tienes perfecto No hay otras maestrías En las que te tengas que enfocar Y en cuanto a los personajes Que ascender Vámonos con los 6 estrellas Que es en el main En el que estás tú ahorita Y creo que Estás bien enfocado Si vas bien con Capitana Marvel Movie De hecho te recomendaría Que en cuanto puedas La subas más No recomendaría Subir más a Domino No digo que es un mal personaje Por favor Que no se me malentienda No es un mal personaje Sin embargo Yo no recomendaría Que la subieras más A Tormenta X Puedes intentarlo Por el tema que tiene la duplica Ok Puede ser un personaje interesante Pero es difícil de utilizar Si sirve Si hace mucho daño Si Si está complicadona Y ya me sacaron de la cuenta No puede ser O sea Si es algo complicado Pero si te recomendaría Que te hubieras cuidado Con eso bro Si te recomendaría Que te hubieras cuidado con ella De ahí Abominación Inmortal Considero que también es de lo mejor Que madre mía chaval Te dije que iba a entrar a tu cuenta A ver Entonces Lo que Lo que te digo Es que con Abominación Inmortal También te puedes concentrar De ahí al contenido Que puedes hacer O sea El contenido Que puedes llegar A aumentar más En el que más Te puedes concentrar Sin lugar a dudas Serían los actos Pero no el acto 7 El acto 7 Realmente ahorita No te funciona O sea Realmente El acto 7 Ahorita para ti No va a ser Un gran salto La recomendación Para mí sería Que completes el acto 6 Yo sé que es difícil Pero es por eso Que les he dicho Kabam Se encarga De que nos da Los actos Muy salteados O sea Real El acto 6.3 Viene en octubre Gente Viene en octubre El 7.3 Perdón Si no has completado El 7.2 Hasta ahorita Mal por ti O sea Real mal por ti Porque nos dan Un margen de meses Bastante grande Como para poder hacerlo Si en el 7.3 Cuando salga No lo completas En un mes Dos meses Hasta que salga El siguiente Es bronca De la persona Entonces Sé que obviamente Pues vamos empezando Vamos teniendo Vamos subiendo Poco a poco Pero mi recomendación Para todos Sería esa Que conforme Kabam Te saque contenido nuevo Hazlo Y más cuando sabes Que va a venir algo más O sea Si tú te metes Al acto 7 Te vas a dar cuenta Como luego Luego te dice Sabes que Me faltan Capítulo 3 Y capítulo 4 O sea Faltan esos capítulos Entonces Es importante Tenerlos cubiertos Y que sepas Que debes acabar El 7.1 El 7.2 Y esperar El 7.3 Te digo Yo sé que es complicado Pero tu main Debería ser ese Ok Una vez tengas lista El contenido De la historia Ya ves que Ok Ya tengo tantos personajes Ok Voy a ascender este Ok Sabes que Que se me está dificultando El camino tal De 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 este acto Porque me pide Que mi personaje Sea inmune Pero a la vez Que deje desventajas No pues que me llevo Capitán a Marvel Movie No pues que me llevo Bla 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 Entonces De esa manera Es que vas a ir ascendiendo Realmente tú ya estás En un nivel De contenido Muy específico Ya no son generalidades Para ti Y es muy específico Entonces Yo te recomendaría Que fueras por ahí bro Vas bien con tus ascensiones Como te digo Concéntrate en Capitán a Marvel Movie Y a Dominación Mortal No recomendaría Que te concentreras en Domino Y Nick Fury Únicamente si lo llegas a duplicar O si tienes planes De invertir en el Cyber Weekend Si te lo recomendaría Porque ahí te van a vender Una gema Entonces pues básicamente Sería eso señores Para todos aquellos Que quieran salir En el Revisando Cuentas Ya saben que me pueden mandar Sus cuentas A mis redes sociales De hecho Lo que estoy pensando Para promover más Mi Instagram Y para promover un poquito más A los miembros de pago Es que a todas las personas Que se vuelvan miembros de pago Van a tener un lugar especial En el Revisando Cuentas O sea Eso va de jalón Eso va casi que Si tú te vuelves miembro de pago Hoy Mañana saco tú Revisando Cuentas Prácticamente Y la otra sería Que a todos aquellos Que me manden El Revisando Cuentas Por Instagram Con una captura De que ya me siguen También les voy a revisar La cuenta Mucho más rápido Muchachos Entonces para que lo tengan En mente Y sin más Yo los veré Es más Lo voy a dejar claro Por Whatsapp Ya no voy a recibir cuentas Todo va a ser por Instagram ¿Vale? Los veo en un siguiente video Cuídense Chao Chao Chao